Bueno yumbeños, hoy yumbovalle.com y el parche de televisión se ha desplazado hasta las instalaciones de Confandi donde el sindicato del municipio de Yumbo tiene una actividad muy especial pero dejemos que sean los organizadores quienes nos cuenten un poco como están las actividades para el día de hoy Buenos días compañeros, bienvenidos Hola, muy buenos días, mi nombre es Erlandín Garces Olliga, tesorera de Sintra, municipio de Yumbo no, pues aquí esperando a nuestros compañeros y compañeras con sus hijos para la celebración de su fiesta del fin de año de los niños un saludo para todos nuestros compañeros obreros y obreras y también para nuestra comunidad yumbeña, un saludo de navidad Bueno, vamos a saludar por aquí al compañero Muy buenos días, muy buenos días Mi nombre es Erlandín Calderón Tobar, soy el fiscal del sindicato de trabajo del municipio de Yumbo aquí con una gran expectativa, pues estamos muy animados, deseosos de que esta actividad de hoy salga lo mejor posible, dándole gracias a todo el poderoso, a Dios Bueno, compañero John, cuéntanos una cosita los niños que vienen hoy, son en especial quienes? porque nosotros sabemos que ustedes hacen actividades también para los niños, digamos, pobres, damnificados ¿Hoy qué niños vienen? Hoy es el día de los hijos de los trabajadores sindicalizados ¿El horario de esta jornada será? De las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde ¿Qué actividades programadas tienen ustedes en este horario tan extenso? Sí, estamos aquí en recreación, lo que es funciones de payasos, animación, servicio de piscina Rifas Rifas, en fin, muchas cosas que tenemos programadas para hoy Bueno, creo que para nosotros el incentivo especial es compartir con nuestros compañeros y sus hijos Brindarles un bienestar, una parte recreativa, un día maravilloso y que compartan con su familia Y compartan con nosotros como junta directiva También es un día especial, es un día especial definitivamente compartir con nuestra familia ¿Cuántos niños se esperan en el día de hoy? 160 niños 160 niños, todos hijos de trabajadores sindicalizados ¿Podemos decir entonces que este tipo de actividades es parte del beneficio de tener convención colectiva? Sí, cómo no, claro Incluso vamos a hacer un gran aporte para los damnificados de aquí en Correñimiento de Mulanó Sí, que sabemos que hay niños también que quedaron sin nada, familias enteras sin nada Entonces también vamos a hacer esa actividad Cuéntanos, para finalizar, ¿cuál es el mensaje en este momento de Navidad del Centro Municipio de Jumbo? Bueno, no, primero que todo una feliz Navidad para todos nuestros compañeros y compañeras sindicalizadas Para la comunidad yumbeña, pues habrán algunas partes donde no tendrán una muy feliz Navidad Por la situación del clima, pero ahí estamos prestos a colaborar, a brindarles una gran solidaridad Primero que todo, pues desearles a cada una de las familias de los trabajadores afiliados a nuestra organización Desearles una feliz Navidad en paz, en armonía Y lo otro es que por favor seamos muy responsables con la cuestión del manejo de la pólvora, sí Seamos muy responsables, no permitamos que nuestros hijos manipulen pólvora Ni tampoco nosotros, porque pues las estadísticas año tras año en Navidad Arrojan una cantidad de niños quemados, inclusive adultos Entonces no permitamos eso